Muchas personas piensan que no hay cura para el asma, pero déjame decirte que esto no es así, afortunadamente la madre naturaleza nos permite preparar medicina natural para el asma, con ingredientes que muchas veces tenemos en casa, si miras este video hasta el final vas a ver que es muy fácil preparar estos medicamentos naturales, para quitar el asma de manera natural. El asma, es una enfermedad respiratoria crónica de los pulmones, los pulmones están formados por pequeños sacos de aire que oxigenan la sangre, cuando estas vías respiratorias se inflaman se contraen y hacen difícil la respiración, el asma no tratada puede conducir a complicaciones a largo plazo en el sistema respiratorio, incluyendo la enfermedad pulmonar o obstructiva crónica, el enfisema y la insuficiencia respiratoria. Las causas del asma se deben a la predisposición genética, fumar, inhalar humo de segunda mano y las alergias, hay algunos pasos que puedes tomar para ayudar a prevenir los ataques de asma, en primer lugar, tendrás que proteger tu medio ambiente y asegurarte de que el aire que se respira es saludable para los pulmones, sigue estos pasos para reducir los irritantes que se respiran. La suciedad y el polvo tienen que eliminarse por lo menos cada semana. Si tu casa es demasiado húmeda, deshumidifica el aire. Si tu casa está demasiado seca, utiliza un humidificador, pero no dejes que el aire sea demasiado húmedo. Si tienes mascotas, mantén los niveles de caspa a raya. La caspa de mascotas es altamente alergénico. Observa cómo el clima afecta tu asma y haz los ajustes necesarios. Si el aire frío desencadena un ataque, trata de mantenerte dentro o cúbrete la cara y trata de no respirar aire frío. Si el calor desencadena tus ataques, trata de no esforzarse demasiado en el calor. Solo sigue todos los pasos que se muestran en el video y en minutos podrás preparar un remedio natural para eliminar el asma de manera eficaz. Hervir en un recipiente. Medio limón, media naranja con cascara, media cebolla roja o morada, dos ajos, una cucharada de miel, una cucharadita pequeña de orégano, tres bolitas de pimienta negra y una hoja de laurel. Se deja hervir por cinco minutos, luego se deja enfriar y por último procedes a tomar dos tazas al día, por quince días. Son muchas las propiedades de este té, por ejemplo el laurel, tiene muchas propiedades medicinales, tiene poder desintoxicante, antiviral y como estimulante digestivo. Se utiliza para tratar las gripes y resfriados comunes, la bronquitis y enfermedades relacionadas con el sistema nervioso. Las infusiones de laurel son ideales para la sinusitis, ya que sus aceites volatiles posibilitan la descongestión mediante la expulsión de todo lo que traes en la nariz que es incómodo. El laurel también, tiene efectos bactericidas, antisépticos, antiinflamatorio. El consumo de hojas de laurel en un té puede ayudar a aliviar los síntomas de la tos, resfriados, u otro tipo de infecciones respiratorias. También te puedes aplicar compresas calientes en el pecho con una infusión de hojas de laurel. La pimienta, estimula la circulación y el flujo del moco, cebolla roja o morada, es un excelente antioxidante, gracias a su contenido de vitaminas A, B, C, E, azufre, magnesio, fósforo, silicio, cobre, entre otros. Tiene efectos medicinales que combaten las infecciones. Es depurativa, ayuda a eliminar toxinas del organismo. Es antiasmática y antiinflamatoria, y gracias a su alto contenido de azufre ayuda a combatir las infecciones desde los primeros síntomas, facilitando la expulsión de las mucosidades y ayudando a despejar las vías respiratorias. Orégano, es un potente antibiótico y antiviral, el aceite de orégano, es otro remedio asombroso que funciona especialmente bien en el tratamiento de enfermedades respiratorias después de que ya se ha contraído. Usted puede mezclar 5 o 6 gotas de aceite de orégano en el agua y hacer gárgaras con él para un alivio inmediato, o puede tomar la mezcla para curar una gripe o un resfriado en tan solo 24 horas. Y no olvidar que es antihistamínico, para ayudar en el tratamiento de la alergia, alivia enfermedades de la piel, alivia malestar estomacal y es estimulante inmunológico. El ajo, es el antibiótico natural por excelencia, ideal para el tratamiento de enfermedades respiratorias y del aparato excretor. Esto ayudará a estimular el sistema inmune y a regular los procesos respiratorios. El limón, es una fuente rica de vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico y le hace frente a las infecciones virales y bacteriológicas. Además, tiene un alto poder desintoxicante, que estimula la eliminación de desechos del cuerpo y la limpieza de los órganos depuradores, entre los que se incluyen los pulmones. Naranja, es muy rica en vitamina C, estimula el sistema inmunológico y destruye los radicales libres dañinos en las cavidades de la nariz. Los bioflavonoides presentes en las naranjas mantienen la salud de los tejidos nasales y se normalizan las condiciones dentro de la nariz mediante la reducción de los pólipos nasales. La miel, tiene propiedades antisépticas y antibióticas que facilitan la eliminación de mucosidades para despejar las vías respiratorias. Este alimento es ideal para suavizar la garganta y reducir el dolor ocasionado por las irritaciones. Espero que este video te haya ayudado a saber cómo hacer remedios caseros, para el asma. Y así puedas iniciar tu tratamiento natural en casa. Buen día. Gracias. Gracias.